a Analia Francin por esto que había dicho, en esta época además, ¿no? Después de todo lo que estamos hablando, de tanto bullying, de tanta discriminación, esa frase, la verdad que fue desafortunada. ¿Cómo lo viste vos en el momento? ¿Te enteraste después? No, mirá, lo estaba viendo, justo lo estaba viendo y la escuché. Mirá, te voy a responder desde dos lugares. Primero, desde el lugar de cómo me imaginé. A Ariel, la verdad, no le hubiese molestado, te soy honesto, porque él se lo toma, él es muy particular como se toma ese tipo de situaciones. La verdad que yo creo que él se hubiera reído. Él se ríe mucho de sí mismo, pero sí yo creo que, me parece que, desde el punto de vista de una comunicadora como es Analia Francin, me parece que hay que tener bastante cuidado porque, así como Ariel se lo puede tomar de esa forma, probablemente haya mucha gente que no le guste, que le moleste, que no le siente identificado y que me parece que desde el rol de una comunicadora como Analia, que aparte es súper profesional y me parece que entiende perfectamente esto, me parece que no es necesario y me parece que no suma el referirse a personas, como en el caso de Ariel que tiene sobrepeso, es claro, Ariel que tiene sobrepeso, y me parece que no suma. Yo, desde mi punto de vista, pero, te soy honesto, conociendo a Ariel, que él se ríe mucho de sí mismo, es la primera persona que se ríe de su aspecto, es más, él en su presentación lo manifiesta de esa forma, él se hubiera reído, pero la verdad que me parece que en esta época justamente, me parece que hay que tener un poco más cuidado a la hora de referirse, porque hay mucha gente que se puede sentir identificada y dolida por comentarios de ese estilo. Uh-huh.